El ejército de Palermo junta 21 puntos en el estadio Malvinas Argentinas, arbitraje de la Berni. Un centro de la derecha de Colón de Luis Castillo, llega Iván Moreno y Fabián Nessi, cabecea y se va por arriba del travesaño. A los 34 el gol de Godoy Cruz. Mirá Raldes, mirá Raldes. Castillón le roba increíblemente la pelota a Raldes, tira el centro y Ovo lo remata y pone en ventaja al equipo mendocino. Hasta ese momento Alejo no había pasado prácticamente nada, hasta que Raldes comete esta gilada feroz, monumental. La carita de Pozo, ¿no? Sí, no, no, no. La carita de Pozo es fantástico. A confesión de partes, relevo de prueba, dicen los abogados, y la mirada de Pozo para Contrario. Es increíble lo que pasó. No, es increíble, pero además, chapó para Castillón, ¿eh? Viene el gol de Godoy Cruz, Elio es el segundo. Sí, señor. El centro de Angeleri, desde la izquierda, Castellani. Ganó anticipo, bien, ¿eh? Muy buen caso. Fueron los dos momentos, fueron 10 minutos fatales para Colón. Hasta ese momento lo tenía más o menos, pero insisto, no pasaba casi nada en el partido. Y en 10 minutos pasó todo. Sí, muy positiva la primera experiencia de Martín Palermo como entrenador. Sí, por ahora. Está muy bien. Y ha juntado 21 puntos. Sí, pero además un equipo que, viste, siempre se rearma, ¿no? Sí. Ramírez a Castillón, ese remate. Pozo ataja dando rebote y Castillo la tira al córner. A los 36, el tercero de Godoy Cruz, vean. Nico Sánchez. Ahí está la definición. Me parece, Elio, vos comentaste este partido. No, digo, quería, te lo iba a comentar y ahora ya estamos analizando el partido. No comparto eso de Castillón que le sobra, agarra lo que le falta de técnica. Me parece que es un jugador con mucha técnica, ¿eh? Le falta, vos sabés que me dijo Palermo, yo hablé con Palermo de ese jugador. Palermo me dijo que le falta serenidad a la hora de definir. Sí.